El pasado sábado 15 fue presentado en conferencia de prensa el nuevo manager del equipo Tomateros de Culiacán, Benjamín Gil. Al terminar, platicamos con él y queremos compartir con todos los aficionados lo que nos comentó. Fíjate que no siento que fue tan pronto, comprendo por qué no se me había dado la oportunidad, porque había manejadores que les tocaba, se podría decir. Yo sabía en mi corazón, nunca me lo habían dicho, pero sabía en mi corazón que iba a llegar este momento. Si Dios me daba vida para poder llegar a ser manejador de Tomateros y estoy muy entusiasmado. Entiendo el compromiso, el reto y si algo, eso es lo que me entusiasma todavía más, vengo con muchísimas ganas de trabajar y todavía con más ganas de ganar. Una palabra, ganar. Acomodar el lugar con quien tenga que jugar, de la manera que se tenga que jugar. No importa si sea por un jugador titular o un jugador suplente, extranjero, nativo, no importa. Todo el mundo aportando, dando lo mejor de sí para la mejoría del equipo día Yo creo que sí, tenemos jugadores prospectos, tenemos prospectos, tenemos jugadores muy buenos, jóvenes, veteranos de mucha experiencia de este nivel y mejores. Entonces es nomás todo mundo ir por el mismo camino, con la misma meta, se puede lograr mucho con este equipo, con este rostro se puede lograr mucho. No sólo el campeonato de esta liga, sino pelear por lo que sería en su momento una Serie del Caribe. Yo comprendo que esta temporada es una de las tres o cuatro temporadas más importantes en la historia de esta franquicia. Obvio, el primer año que surgió la organización, en aquel año, en el cual buscábamos nuestro tercer título consecutivo. El otro fue la temporada en la cual la sede de la Serie del Caribe era aquí en Culiacán, que desafortunadamente no nos fue bien esa temporada. Y la otra es esta. Una, comprendo, van 10 años que no llegamos a una final. Deja tú ganar el campeonato, 10 años que no llegamos a una final. Existe la posibilidad de un nuevo estadio. Y si no es un nuevo estadio, existe la posibilidad de que esa es la última temporada en el Ángel Flores. Entonces, como lo quieras ver, o es la última temporada en un estadio que significa mucho para mucha gente, o un nuevo estadio que significa una nueva etapa, una nueva generación. Entonces, una o dos, con la meta que traigo, o vamos a recibir el nuevo estadio con un campeonato, o nos despedimos del Ángel Flores con un campeonato y el año que entra, la entrega de anillos será en el nuevo estadio. Vamos a hacerles ver, hacerles ver lo que significa para esta ciudad capitalina el ganar, cómo te reciben, cómo te tratan, cómo se te va a recordar, cómo se te va a apreciar por toda la ciudad. Toda la ciudad. Yo sé que en la actualidad, cuando yo empezaba, no había Dorados de Sinaloa. Y Dorados de Sinaloa puede ganar todo lo que quieran, pero esta ciudad es Tomatera, antes que nada. Les deseamos la suerte a ese club en su deporte. Pero esta ciudad es guinda, es Tomatera y vamos a volver a poner el nombre de Tomateros en alto y darle a la afición lo que tanto deseen. Pues mandarles un saludo, un fuerte abrazo a todo mundo. Estoy extremadamente entusiasmado y alegre y contento de volver a estar en Culiacán, estar con ustedes. Y les doy mi palabra que voy a hacer absolutamente todo lo posible que yo pueda dentro de mi capacidad para poder traerles nuevamente una final y el décimo campeonato que tanto se merecen. El último capitán de la nave guinda vuelve a casa, esta vez como manager de los Tomateros de Culiacán. ¡Bienvenido matador!